¿Qué pasa con los radicales cuando estamos hablando de unidad, cuando estamos hablando de un trabajo mancomunado? Fíjate, los radicales no pueden sustituir la ideología por la realidad. Con socialismo, sin socialismo, una sociedad seria y organizada tiene que dar gestión pública. Una alcaldía, del signo que sea, incluso tiene que prestar gestión urbana, porque las calles hay que mantenerlas limpias. Entonces, el agua potable debe llegar a la gente. Los parques deben estar en condiciones para que los niños vayan a disfrutarlo. Y debe haber una policía que cuide a quienes van a los parques. Es decir, el socialismo no está reñido con una alta calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Al contrario, la irracionalidad del capitalismo tiene que ser enfrentada con la ruptura del modo civilizatorio que establece el capitalismo, cuyo leitmotiv es efectivamente la ganancia, el afán de lucro. A lo que señalaba el camarada Ernesto, yo agrego que, por ejemplo, en Guarenas y Guatírez, y es una cosa que hay que controlar, los desarrollos urbanísticos que se han hecho, cada día son más inhumanos de lo que se hacían antes. Veo una urbanización en Guarenas y Guatírez, para que tú veas la dimensión del ambiente donde están las urbanizaciones, para que tú veas la dimensión de los espacios públicos dentro de esas urbanizaciones. ¿Por qué? Ah, porque los empresarios quieren ganar cada día más en menos terrenos, en menos espacios, y restringen, cuando meten en la ingeniería municipal su proyecto urbanístico, lo más que pueden las dimensiones de la casa y de las áreas de esparcimiento para construir más apartamentos y más casas y obtener mayor ganancia, sin importarle la característica humanista del conjunto residencial que están ofreciendo. Y como la gente no tiene otra opción, porque en Caracas es imposible tener una vivienda con los precios de los metros de terreno y los metros cuadrados de construcción, tienen inevitablemente que comprar los apartamentos y las casas que esos sectores construyen. Yo aquí quiero además señalar lo siguiente, lo decía el presidente Hugo Chávez, no se trata de colocarle la palabra socialista a aquello que no es socialista, porque a veces nosotros tendemos a hacer un uso y abuso de algunos conceptos, el de estrategia es uno, el de socialismo es otro, el de escenario es otro, el de sinergia es otro, el de holístico es otro, y en lo concreto no avanzamos hacia la generación de condiciones que le den mayor calidad de vida a los ciudadanos, que es una responsabilidad de los alcaldes. Los alcaldes no estamos, salvo el alcalde de Metropolitano que es un líder de una gran ciudad, para estar todos los días en los medios hablando en abstracto de la revolución. Los alcaldes estamos para ir a llevar solución en materia de vialidad, en materia de transporte, en materia de urbanismo, en materia de mantenimiento del ambiente de parques y jardines, en materia de la organización de la ciudad, para que quienes prestan, por ejemplo, su trabajo en la economía informal, permitan hacer compatible ese trabajo con el libre tránsito de las personas y los vehículos en una ciudad que tiene que ser necesariamente organizada. De manera que el discurso radical tiene sentido, si tú lo acompañas, con obras que le muestran a la gente, que el socialismo es de una dimensión humanista superior a la sociedad capitalista, que hemos tenido. ¿Será por eso que alcaldías como la de Antonio Ledesma, por ejemplo, la de Carlos Ocaris, ahora que hablamos de ineficiencia, yo que soy vecino del municipio de Sucre, nadie me lo cuenta, pasan cosas como la que vamos a ver en el reporte de Michel Caballero, con la inscripción de Antonio Ledesma, quien aspira a la inscripción.